El Ayuntamiento de Marbella acomete trabajos de reforma en un tramo del paseo marítimo de Levante en Puerto Banús, continuando con las mejoras de la zona. El concejal del ramo, Diego López, ha señalado que es una superficie de más de 500 metros cuadrados que presentaba un gran deterioro por el paso del tiempo y por la acción de los árboles y ha indicado que la actuación responde a las demandas de los vecinos. Buenos días, en primer lugar agradecer la presencia de los medios de comunicación hasta este enclave mágico de la ciudad, como es este paseo marítimo fantástico que tenemos que hace casi llegada prácticamente a Puerto Banús. Y el motivo de esta convocatoria, en la que me acompaña mi compañero Cristóbal Engarre, son unos trabajos que se están desarrollando justo en este paseo marítimo, unos trabajos pormenorizados para el arreglo de la superficie que se unen allá a los trabajos que veníamos realizando antes del verano. Sí hay que indicar que son trabajos que estaban programados para que se siguiesen, pero entendíamos que durante el verano y por la cantidad de afluencia de personas que vienen por este paseo marítimo, teníamos que parar. Era un compromiso con los vecinos de los Granados, con los vecinos de Puerto Banús, el poder poner en valor este paseo marítimo, que por el paso de los años había quedado tan deteriorado. Sí que es verdad que ya en la Avenida de las Naciones Unidas habíamos hecho un número importantísimo de actuaciones, incluso con la avenida prácticamente nueva. En los Granados se hicieron también muchísimas actuaciones, muchísimas actuaciones también en el resto de Puerto Banús y teníamos claro que esta era una asignatura pendiente que nos quedaba pero que tuvimos que parar ante el verano. Estamos hablando de un tramo de 500 metros cuadrados donde aproximadamente vamos a trabajar en 400 metros cuadrados de superficie de baldosa y otros 300 prácticamente de otros tipos de mármoles que hay. Es un paseo marítimo complejo por el número y por los diferentes materiales que se usan en el pavimento pero bueno, tenemos claro que si Marbella tiene un aspecto siempre que es lo diferente de otras ciudades viene a ser por el tipo de materiales que se han usado siempre en nuestro municipio. Por lo tanto, siguiendo la misma línea vamos a reparar todo este pavimento. Trabajos que como digo serán prácticamente trabajos muy pormenorizados porque son trabajos que se tienen que realizar en el saneamiento y el llagueado de todas las losas que hay en este enclave, como ya digo casi 500 metros cuadrados y una vez que se realiza todo ese llagueado pues intenta también la reposición de todo el material que se encuentra en mal estado. Como digo, una vez que terminemos todo este tramo continuaremos puntualmente en otros trabajos que se nos han quedado pendientes en Puerto Banús para que prácticamente en dos meses este paseo marítimo quede finalizado y justo ya los meses que nos quedan hasta Semana Santa podamos tener Puerto Banús en un estado óptimo un estado con muy buena visión de todo lo que podamos ver y con la reparación de todo lo que haya podido quedar roto por la cantidad de personas que vienen andando y frecuentando esta zona. Son muchos trabajos los que se vienen realizando en Nueva Andalucía tenemos trabajo ahora mismo en paralelo en Avenida Príncipe Salman también estamos trabajando prácticamente en diferentes zonas de la campana son muchísimas incidencias las que se vienen reparando en todo el distrito eso gracias también al conocimiento y pormenorizado que tiene tanto mi compañera Vanessa desde el distrito como mi compañero Cristóbal Garre para poder trasladarnos todas esas incidencias lo más rápido posible y poder actuar de la mejor manera posible. Como decía, algo muy importante es que se hayan trasladado estos trabajos a estos meses meses donde hay menos afluencia de público donde hay muchas menos personas transcurriendo y haciendo deporte en este tramo aunque hay muchísimas personas como podemos ver por este tramo pero bueno, siempre será mucho menos que en verano e intentaremos de esa manera en el menor tiempo posible como digo, en apenas dos meses tener este tramo totalmente finalizado. Bueno, pues darle las gracias también a la delegación de obra al completo encabezada por mi compañero Diego López la suerte que tenemos los distritos es que nos podemos acercar a los vecinos lo máximo es digamos el punto más fuerte que tiene un distrito, la posibilidad de poder atenderlo en este caso nosotros nos hemos reunido muchísimo pues con todas las comunidades de propietarios sobre todo con mi compañera Vanessa y yo mismo cerramos reuniones con las comunidades de propietarios nos reunimos con ellos y nos trasladan cuáles son las necesidades de sus zonas en este caso en concreto fue con la comunidad de propietarios de los edificios de los Granados acudimos a la reunión y nos pidieron pues todo el frontal, la parte norte de lo que es la zona de los Granados era una zona que llevaba sin arreglar durante, yo calculo que un torno a 20 años, 20, 25 años sin arreglar muy deteriorada, los árboles habían roto todo y los informes técnicos siempre eran negativos gracias a lo que son los conceptos de mayo urbana y los conceptos de viales primarios pudimos atender aquella, obtener los informes positivos, se arregló toda aquella zona y en la siguiente reunión de propietarios nos pidieron el frontal que era su acceso a las playas con lo cual aquí estamos, darles las gracias por la celeridad a toda la delegación de obra esta zona está también muy deteriorada y estoy con Diego en que había que esperarse no podíamos levantar o ponernos a hacer toda la obra y toda la reforma en el momento de mayor afluencia de visitantes aquí en la misma puerta de Puerto Banú así que bueno, darles las gracias por esa paciencia que han tenido y por atendernos las peticiones que nos van trasladando los vecinos encantado de que se haga esta obra porque es una de las principales que tenemos aquí sobre todo de acceso a toda la gente que viene tanto de Marbella como de cualquier distrito desde Las Chapas se viene aquí haciendo footing, desde San Pedro se viene aquí también haciendo footing es decir, es una zona muy transitada en bicicleta también por muchos de los vecinos y bueno, darles las gracias de nuevo a Obras porque lo están haciendo muy bien en esta delegación Gracias